El microprograma, el show de los sueños, llega gracias a Combo Anual de Claro, un solo pago al año Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia Como en Italia, nueva red de ferreterías Progresol Tu socio en construcción, pinturas tecno, los colores del Perú Cola Real, la gaseosa peruana que el mundo consume Con el coauspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas Cinco equipos, cinco sueños que quieren llegar a levantar la ansiada copa Semana de arduo trabajo para todos, inclusive para el jurado Ahí nos vamos a romper la cabeza, nos vamos a jalar los pelos y nos vamos a trompear entre nosotros Va a ser muy difícil, muy difícil La competencia está tan fuerte y difícil que por eso nos atrevimos a pedirle algunos tips a dos ex campeones En esta época de la competencia es donde todos quieren pelear Todos es que te hago así y lloras, o sea, ahí es cuando más unidos tienen que lograr el equipo Yo que he bailado acá, es un problema cuando tú estás bailando y la gente grita Si tú no tienes esa experiencia, esa cancha, el público te come, el escenario te come Entonces es importante estar concentrado porque a veces escuchas el grito y crees que lo estás haciendo bien Los ensayos para la gran final ya se iniciaron Esta vez Maricielo nos contaba con gusto todo lo que ha pasado por estar en la final Para mí ha sido muy difícil, en verdad, no teniendo tiempo para venir al ensayo O sea, ensayando a las 10 de la noche con Neclan, 10 y media hasta la 1 de la mañana El tiempo con mi familia, con mis papás, con mis hermanas Pero dije no, o sea, esto es sacrificio, esto es garra, esto es coraje, esto es sudor Y ahí le voy a dar, ahí le voy a dar El equipo de Ana Karina siempre se ha mostrado sonriente Pero sin duda el estrés y las horas de ensayo ya están cobrando sus primeras víctimas Me he ido en la noche a la casa de Ana Karina a organizarnos un poco hasta las 12 de la noche Una, y donde me siento me duermo así Por su parte Marco, también está trabajando duro con sus soñadoras Y al parecer le está quitando el puesto de teacher a Jean Paul Y Jean Paul no se queda atrás, también trabaja arduamente con su equipo La lucha continúa, tenemos que lidiar con la sentencia para pasar del primer bloque del programa No se olvide que ellos esperan que usted los pueda ayudar a llegar a la gran final Vota por tu equipo favorito y llévate 1500 soles Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu equipo favorito al 5550 O puedes llamar desde el teléfono de tu casa al 14178 Tú decides quién sigue en carrera Opción y el número de tu equipo favorito al 5550 O llama al 14178 Todos tus votos participan por el gran premio Cuanto más votes, más chances de llevarte la camioneta tienes El microprograma, el show de los sueños Llegó gracias a Combo anual de claro, un solo pago al año Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia Como en Italia, nueva red de ferreterías Progresol Tu socio en construcción Pinturas Tecno, los colores del Perú Cola Real La gaseosa peruana que el mundo consume Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas